Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Fijan juicio de Pablo Lyle en Miami para marzo de 2021. El actor tendrá una audiencia para analizar el estatus de su caso el 14 de octubre. El juicio por presunto homicidio del actor mexicano Pablo Lyle comenzará en marzo de 2021. Así lo determinó el jueves una jueza en Miami. En una breve audiencia virtual en la que Pablo Lyle estuvo presente sin ser visto ni escuchado, la jueza del onceavo circuito del estado de Florida, Marlene Fernández, dijo que el juicio con jurado comenzará el 15 de marzo. Fijó a sí mismo una audiencia para analizar el estatus del caso el 14 de octubre. Tenemos que darle la oportunidad de ir a un juicio, expresó la magistrada después de que el abogado defensor del actor le recordó que una corte de apelaciones había rechazado el argumento de que Pablo Lyle actuó en defensa propia, desechando así la posibilidad de una absolución sin recurrir a un juicio. Como recordaremos, el actor de 33 años está acusado de homicidio por haber golpeado fatalmente a un hombre mayor tras una discusión vehicular. Lyle cumple arresto domiciliario en Miami y lleva en su tobillo un monitor que le permite a las autoridades conocer sus movimientos las 24 horas del día. En un principio, la jueza había fijado el comienzo del juicio para febrero, pero la fiscal le pidió que extendiera el plazo porque otra fiscal involucrada en el caso estaría de licencia de maternidad para esa fecha. Por lo que el abogado del actor accedió al pedido tras explicar que era difícil para su cliente estar tanto tiempo sin autorización para viajar a México. Pues como se recuerda, el proceso judicial lleva más de un año, desde abril de 2019. Pues la confrontación vehicular fue el 31 de marzo, cuando el cuñado de Pablo Lyle trasladaba al actor, a su esposa y a sus dos hijos al aeropuerto de Miami, y se cruzaron con el automóvil del cubano Juan Ricardo Hernández, de 63 años. Desde ese entonces, el actor ha permanecido en arresto domiciliario en Estados Unidos, alejado de su familia que radica en México, y sin poder incursionar en ningún proyecto laboral porque no tiene derecho de salir de su confinamiento. Tras lo sucedido, varios miembros de la farándula mexicana se han pronunciado a su favor y aún esperan que el actor vuelva al país para continuar con sus actividades artísticas. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Suscríbete al canal!